Mejor imposible. Bienvenidos, Mariano, Franco, Jorge. Bienvenidos, un aplauso para ellos, por favor. Tenga con mi hermano y vaya a un tiempo, ponándoselo. Agarralo vos, Franco, que la primera pregunta va para ti. Bueno, bueno. Yo quiero que me cuenten, acá hay muchos chicos que están dando los primeros pasos y para mí el primer paso es decidir hacerlo, o sea, bueno, ahora quiero hacer esto y me interesa que me cuenten así como muy mínimamente qué es lo que te llevó a vos a querer empezar a hacer esto. Bueno, en realidad yo tuve como un principio muy especial, por así decirlo, porque mi padre fue ingeniero en audio y básicamente nací en un laboratorio de electrónica donde construían equipos y todos los días se iban a hacer chequeos en las discotecas de los equipos que se montaban y bueno, estaba todo el día con mi padre. Tuve dos opciones, o me iba para el lado de la abogacía, mi madre, o me iba para el lado del audio con mi padre y por supuesto, menudo. Qué suerte tuvo la música. Bueno, esa historia a mí me inspiró a ser padre, porque yo dije, mis hijos van a terminar siendo abogados. Digo, qué padre lleva el hijo de estudio, estudio, en laboratorio, en laboratorio. Y yo que tenía así como todo un tema de madurez por ser padre, esa historia a mí me dijo, ah, ok, sí, está buenísimo. Mi hijo se llama Franco, así que completamos todo el árbol genealógico. En el año 93, que pasaba segmento de música electrónica súper comercial, no sé, a mí me encantaba, me llamaba mucho la atención ese sonido, era como para mí era algo, no sé, muy loco. Imagínate que en esa época se escuchaba cualquier otra cosa menos eso. O sea, como menos a nivel masivo, y más siendo Freddy tan chico. Pero bueno, había toda esa cosa, no sé, Chuan Limit, todo ese tipo de música. Y esa música fue la que te llevó a decir, quiero ser DJ, quiero ser productor, quiero ser qué. Empezaba a grabar cassettes de la radio, como que empecé a coleccionar música así, ese tipo de música porque me gustaba. Y grababa los cassettes como sin pausa, o sea, como subconscientemente ya lo, de alguna manera no sé por qué lo llevaba adentro, porque tampoco tenía una referencia directa a eso. Bueno, después lo conocí acá al señor, que obviamente ya era un, yo tenía 15 años, él tenía 18, 19, ya era un DJ de puta madre. Y bueno, me mostró el house de Chicago, tecno de esa época, un montón de música. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Y ahí ya me encaminé y dije, sí, quiero hacer esto. Y ahí fue cuando decidí empezar mi camino, ¿no? Qué importante tener un referente, un alguien más grande, ¿no? Fíjense cómo Franco se inspiró en su papá y Jorge se inspiró en Franco. Y siempre tener así como un mentor, un guía, un norte, alguien que te lleva, es, bueno, vemos dos casos. ¿Y vos, Marian? Bueno, mi caso es bastante parecido al de Jorge. Bueno, yo tenía, tuve la suerte en casa tener un piano, mi vieja tocaba el piano. Y bueno, no tuve hermanos, pero siempre estábamos con mis primos y tenía un primo que era DJ y me grabó mis primeros cassettes, tipo Tecnotronics y música buenísima, no sé, MC Hammer, cosas buenísimas. Y nada, después empecé a coleccionar. Él se fue a vivir a Australia y venía de visita acá un par de años y traía también CDs de house, de trance. En esa época yo ni sabía los estilos, no tenía ni idea. Empecé a salir a bailar y también conocí, o sea, me gustaba mucho el tecno, sin saber bien lo que era el tecno. Me gustaba mucho el house, sin saber lo que era el house. Y estaba franco, ya poniendo música hacía mucho tiempo. Hay otro DJ en Rosario que se llamaba Tomás, va, se llama Tomás, que también, entonces iba a verlo un poco a cada uno. Y nada, coleccioné, coleccionando música, después un día pude comprar las, unas Denon, no unas Denon, era una Sun K. Ah, pensé, esa Denon pensé que me ibas a decir. Esa la usaste. Esa fue una de las segundas. Y nada, era muy fanático de los videojuegos y en el momento que tuve las primeras compacteras, como que cambió, digamos, el juego, de pasar de jugar mucho tiempo a los videojuegos, empecé todo el tiempo a mezclar hasta que nada, un día me invitaron a pasar música en un lugar y fue como la primera vez que puse en un bar. ¿Y quién te fue guiando en ese momento? ¿También tenías relación con Franco o fue tu primo que te fue más o menos orientando? No, bueno, en esa época había dos grupos, por ahí ellos estaban en otra escena que era más de house y de tecno y yo estaba, cuando empecé era como más progresivo y era como otros chicos, o sea, Pablo Pinto, Martín Bonanzea, chicos que por ahí ahora ya no ponen más música y nada, era como, después los conocí tiempo después. Ah, vos eras de ese grupete, yo he ido a tocar a May con Martín Bonanzea. Claro, claro. Bueno, ellos me empezaron a invitar a esos lugares, después fui residente de May y después recién los conocí a ellos. Excelente. Y ahí eras Deep, Mariano. Claro. No, bueno, hasta hace poco. Bueno, ¿te costó sacarte el Deep? ¿Te molestó en algún momento? Está costando igual. Veo que lo usan tachado. Sí, porque en algunos lugares todavía no, dicen, mira, acá si no te pones Deep Mariano, o sea, ¿quién sabe que sos Mariano? Tipo, no, es como que es un trabajo muy difícil hacer un cambio de nombre porque, nada, la gente, todos asociamos algo a un nombre. Después es como, es muy difícil salir de eso. Y nada, está costando, pero bueno. Ya va a salir. Yo en breve, en breve me saco el Mariano y te lo dejo todo. Te dejas troca. Sí, 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 sí. Yo estoy, en algún momento lo estoy pensando. Y, bueno, es importante también a la hora de elegir un nombre cranearla bien que puede ser algo a largo plazo. Pero pasa que también cuando uno empieza de chico, lo que te gusta a los 17, a los 18, no es lo mismo que te gusta a los 30 o a los 40. Igual Deep Mariano va increíble porque más allá de un género musical, a mí siempre tu nombre me dio más como profundidad y la profundidad está buena, independientemente de la música que pongas, creo que toda la música tiene profundidad, así que a donde vayas como Deep Mariano creo que te representa. Y ahora están encarando como una historia colectiva, rosarinos unidos y quiero que me cuenten un poco del proyecto FLUS que está naciendo hoy, ¿no? Bueno. Vamos pimponeando el micrófono. De uno, de uno. Bueno, un poco lo charlábamos ahí en el patio. Nosotros, eso, nos conocemos hace un montón de años con Franco más de 20 años, Mariano también casi 20. Y, bueno, si bien siempre tuvimos súper buena onda, nunca hicimos nada juntos y por ahí lo que notamos hoy en día que específicamente en nuestro estilo de música, es difícil definir la música por estilo, por lo menos a mí no me gusta tanto, pero, bueno, hay como una, obviamente, una coherencia sonora entre nosotros y ese estilo de música por ahí no tiene la misma comunicación que vos decís, bueno, el tecno identifica fácilmente quién toca tecno, identifica fácilmente quién toca progresiv, pero por ahí la gente promedio, o sea, acá todos los que están saben, porque vienen y saben lo que hace cada uno de nosotros, pero el común de la gente no, por ahí, y le gusta por separado lo que hace cada uno y, bueno, un poco este proyecto es para juntar fuerzas y comunicar lo que nosotros hacemos, que es un género que para nosotros tiene mucha magia porque, nada, lo hacemos desde siempre, como esa mezcla entre, difícil decir género, pues una mezcla entre house, tecno, minimal, un poco de todo, pero, nada, hace muchos años que hacemos lo mismo con muchísima pasión y me parece que, que nada, Flux es como el, un poco el nacimiento de comunicar todo eso que a nosotros nos gusta tanto juntos y que le lleva a la gente porque hoy, hoy en día, con internet y todo, hay tanta comunicación, vos entrás a Instagram y te bombardean a cosas, Facebook lo mismo, todo lo que pasa con las redes sociales y la comunicación masiva, entonces es un poco darle forma comunicativamente a lo que hacemos sumada a la buena onda que tenemos y, y nada, ver que, también experimentar un poco y ver que sale de, de todos estos años de historia que tenemos juntos que tampoco nunca tocamos juntos los tres y nos pareció súper interesante ver que sucede en cabina esa, esa sinergia y esa suma de las partes, ¿no? Y, Franco, para, para los chicos que están como craneando su futuro y dicen, bueno, yo estoy solo, toco de a dos, toco de a tres, ¿cuál es la magia? ¿Cuál es la sensación de la unión? La de esta no me la podés decir, me la vas a poder decir mañana, pero has tenido otras uniones. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuál es el power de lo colectivo? Y, a ver, el conectarse el uno con el otro es lo principal, o sea, y obviamente el respeto entre las personas, yo creo que básicamente es un poco eso. Por supuesto que, a ver, entre los tres, si bien Jorge lo describió perfecto, tenemos muchas cosas en común, pero cada uno tiene su estilo y forma de plantearlo. Entonces, volviendo un poco atrás, lo que queremos hacer es como plasmar esas tres formas e ideas y generar una. Es completamente experimental el proyecto, o sea, lo charlamos, lo planteamos, nunca nos sentamos a, no sé, a decir, vamos a poner este disco, vamos a poner, ya nos conocemos hace muchos años y es parte de la diversión también y de lo que surge, que es esa magia que crea el tiempo real de la música y la discoteca y el sonido, la gente, básicamente es un poco así. Suena súper divertido. Sí, sí. Y lo que pasa es que tiene eso, como que la improvisación en tiempo real en un back to back es como decir, bueno, vamos a tocar cuatro horas, ¿qué hacemos? ¿Y qué vas a planear? Bueno, no, pero hay mucha gente que lo plantea eso y se sientan y se estudian los sets, mucha gente, que no quiere decir que esté mal. No, está buenísimo. Son distintas formas de preparar uno su presentación, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo hace, no me acuerdo, creo que fue en 2007 cuando hicieron la Tangent Live Jam que era también como un proyecto colaborativo igual a lo que hacemos acá en Arhouse de que esto es una llamera de que tocamos de a cuatro. Yo la primera vez que lo vi en mi vida era un proyecto que estaban Franco y Jorge junto a, ¿qué eran? Leonel Castillo, Jonás Copp. Era Jonás Copp, Leonel Castillo, Lucas Mari, Andrés Sacco, nosotros dos y alguien más. Sef. Y nadie más, siete creo que eran más. ¿Sí? Así es. Y era como... Bueno, eso era exactamente lo mismo nada más que con máquinas y música completamente producida por nosotros en ese momento. Tal cual como describiste acá, me imagino, es juntarse y vamos a hacer algo, vale, ¿quién empieza? Alguno pone el click, el otro pone un bombo, el otro hace un bajo y así tocábamos un set. Sí, sí. Bastante arriesgado, pero está bueno. Bueno, y también, ¿cuál es la experiencia del riesgo? Porque en realidad cuando uno está en la pista y no tiene ninguna expectativa porque ni el que toca sabe lo que va a hacer, menos el que está en la pista. Imagínate. ¿Qué rescatan de esa experiencia? No, eso fue mágico, fue súper bueno. De hecho, cada vez que terminábamos una presentación no lo podíamos creer porque no teníamos nada pensado de entender. O ponele yo, qué sé yo, me armaba como mis, no sé decirte, mis tools, mis patterns, mis ideas, pero después, claro, las mezclaba arriba de todo lo que estaba sonando y a la vez todos estábamos experimentando por igual y sonaban completamente diferente. O sea, era algo nuevo todo el tiempo para nosotros mismos. Y nada, y es como eso se trabajaba muy ahí en vivo, mezclándolo según la sensación del sonido, el lugar, la gente. Y estaba muy bueno, la verdad que estaba muy bueno. Cada tanto veo algún video que hay por ahí y digo, wow, o sea, sinceramente, o sea, muy contento de ese proyecto. Menos mal que estaba vos con el mixer por ahí. Para otro día. Sí, sí, ahí bueno, era todo muy... Franco estaba al medio, Franco era el que manejaba los niveles de los distintos participantes y había como momentos de todos, momentos donde dos se ponían a hablar de algo y tocaba uno solo. Tal cual. Y yo, yo creo que un poco, ahora quiero hablar de formatos, de qué formato pone cada uno y de qué formato le impresiona a cada uno. O sea, qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que te gusta ver. También un poco como modo de inspirar a los chicos a ser creativos en el formato también, ¿no? porque una parte está la música y otra parte está el formato. Voy a hacer una breve pausa. Los que están atrás, si quieren venir adelante y sentarse acá en la alfombra y espacio, allá así están más cómodos. Y Coquito, este micrófono está más bajo que ese, ¿no? Bien. Si quieren venir, vengan ahora. ¿También ahí? Dale. Vamos con... Me gustaría saber cuál es tu formato actual y qué es lo que te inspira a ver, qué es lo que te gusta ver en un DJ cuando sos público. Mi formato actual es dos CDJ y dos giradiscos y una Allen & Heat preferentemente sin efecto, sin nada. Y me gusta eso, básicamente. No en todos los lugares de Argentina se puede poner discos. Pero bueno, en lugares como hoy, como esta noche de Bow, que hay una cabina sólida y se puede y no es arriesgado, todavía nos gusta llevar discos. Y sí, me gusta ver más que nada eso. Me gusta por ahí escuchar cuando empujás un poco el disco que se corre un poquito y cuando el DJ lo acomoda porque tiene eso de lo real del error que muchas veces cuando los sets son improvisados, como en el caso de lo que va a ser hoy o lo que siempre hacemos nosotros o los back to back que hemos hecho con Franco que nunca jamás nos juntamos, ¿cuántos back to back hicimos? 20, 20, 30, bueno, nunca nos juntamos a decir, che, mira, yo pongo esto, yo pongo esto, como nunca capaz, quizás nunca nos vamos a juntar ahora en los de plus. Y bueno, por ahí eso se nota cuando no está todo tan calibrado y tan ajustado al máximo. Y hay gente que por ahí, no sé, eso no le gusta, le gustan esos sets que son totalmente perfectos y bueno, lo hablábamos antes, son dos tipos diferentes de acercarse a la música y también de disfrutar la música. Rescato algo que dijiste, dijiste lo real cuando hablabas del vinilo. ¿Dije lo real? Sí. Y está bueno. No, bueno, quizás no quise decir que el otro no sea real. pero está buenísimo porque es como un concepto que tenés interno y y venís de lejos, entonces quiero que me cuentes tu experiencia pasando a lo digi que quizás te parece menos probable de errarle. Bueno, el vinilo al ser diferente la técnica y la mecánica y todo que los equipos actuales tiene como un margen de error un poco más probable, ¿no? ¿Y tenés un fetiche con eso? ¿Te copa? No, es como que también el tocar en discos para mí personalmente tiene como un poquito más de adrenalina en cierto modo. 100%. No es tan preciso y no es tan perfecto y tenés que estar más encima. por lo menos en mi caso que no que no lo manejo al 100% como otros que hacen tic 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 no sé es diferente ¿viste? Franco por ejemplo es muy técnico de los pitch él con los pitch hace todo yo por ahí tengo que mandar mano y ahí es donde te mandan los mocos. Cuando dijiste mano hermano Miguel Silver es el profe acá de vinilo y si tocas el disco te pega con una vara ¿entendés? Es como se corrige el pitch. Claro claro sí sí bueno tienen que andar muy bien también los pitch para hacer eso tienen que andar perfectos porque viste que hay bandejas que vas a un lugar y los pitch están en cualquiera y así el famoso punto cero antiguo y vos Franco vos sí tenés un fetiche con los vinilos a mí sí a mí me encantan es muy diferente yo siento muy diferente la sensación de tocar música en formato digital a tocar discos no sé quizás por un poco mi historial y como fui aprendiendo y yo me crié básicamente viendo los dishoques poner discos hoy los chicos se crían viendo los dishoques poner digital entonces creo que un poco también está ahí la diferencia a mí me costó muchísimo adaptarme al mundo digital de hecho me ayudaron un paso por el tractor con el timecode sí 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 bueno pero eso fue también una cuestión muy casual que en un tour que hago por Europa apenas arranco volando creo que de Madrid a Amsterdam me pierden los discos tenía no sé 15 fechas una cosa así no tenía música no tenía nada volví desesperado a la casa de mi amigo donde estaba parando y le dije qué hago me dijo mira proba esto lo probé y casi me muero del llanto no lo voy a creer era muy diferente la sensación la búsqueda mis discos mis colores mis tapas mis surcos míos y ahora no tenía nada tenía archivos y ahora qué hago con esto o sea y bueno me costó ahí lo aprendí básicamente a usar en el tour ah tremendo sí 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 tremendo para los que no ponen música en vinilo decí que es un surco que me gusta que lo sepan un surco es el camino del disco y qué te muestra todo es la es como toda la música la magia total yo empecé poniendo música así pero no tengo el fetiche no me quedó el fetiche fue como que me adapté rápido al dj a mí me costó un montón ya te digo básicamente primero como que bueno lo bueno que tenía el cerato era que podía usar la bandeja entonces no no me era tan complicado como con la compactera cuando salieron las compacteras estas para tocar así como con pitch y tal no 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 podía o sea te juro que eran muy malos y tu formato actual es también si hay vinilo sí sí tratando de poner la mayor cantidad de vinilos que puedas sí sí puedo sí si los lugares están preparados para eso sí fantástico hay otros que no y bueno es como más atemporal la música en vinilo no también o no lo sentiste así bueno sí es relativo eso viste que también hay mucha música que sale que por ahí ponés te compraste un disco pones un tema una vez y no lo pones más mira sí actualmente no me pasa mucho de comprar discos así porque obviamente tengo que por supuesto por lo que valen y lo difícil que está pero bueno el digital como que en cierta forma una vez que porque en un momento dije no puede ser que no pueda usar esto todos me decían o sea mezclás así no podés mezclar con CD o sea fijate porque hay algo mal y bueno como que nada de a poco me tuve que ir practicando y practicando y practicando y practicando y hasta que en un momento le agarré la onda pero más que nada la onda era que a mí el sonido la mezcla cuando yo mezclaba un vinilo con un vinilo la reacción y el audio y la presencia era una cuando yo mezclaba un CD con un CD era completamente distinto entonces era como que el ecualizador yo quería hacer algo con el ecualizador y con el volumen que no iba a suceder porque yo quería que reaccione de una manera que no iba a suceder porque el audio digital es una cosa y el análogo es otra entonces hasta que comprendí que había que como que ajustar las cosas diferentes ahí dije ah ok esto lo puedo hacer y de hecho puedo mezclar una cosa con la otra y me tuve que tuve que aprender ¿no? porque son carácteres del sonido muy diferente del digital al analógico 100% 100% a mi pasar de vinilo al CD es como y bueno hay que hacer una mezcla viste muy ajustada si opacar el CD exacto y ver que te gusta te gusta ver vinilo a full mira si a mi lo que más me atrae es ver un DJ con vinilos totalmente a ver también veo gente que toca con un no sé con dos o tres CDJs o de repente una computadora y si la música está buena y veo que realmente hay un trabajo específico me parece genial también no digo que esté mal para nada para nada no no obvio pero yo quiero saber preferencias si 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 no bueno si vinilo para mi porque vos también DJ con vinilo no estás en la misma línea si si bueno antes que lo que decía él si bien la música para escuchar o sea podes disfrutar la música con los ojos cerrados pero bueno somos seres humanos somos visuales también obvio pero bueno lo primero es la música que la música esté buena igual yo nada soy el más digital de los tres creo porque ripeo mucho también justamente por todos los problemas que que por ahí mencionó Mariano antes los pitch que no funciona bandejas que acoplan si yo pudiera tocaría solo con discos o sea me parece la mejor forma de tocar la que más adrenalina tiene me parece que el disco lo que voy a decir que una de los surcos justamente se le dicen groups por algo eso por un lado y por otro lado también que en un punto o sea hay un feedback que cuando vos ponés la púa la púa también no solo levanta los discos sino cuando un disco acopla porque está levantando las vibraciones el sonido ambiente en un punto levanta las vibraciones la fiesta y la combina con el sonido del disco entonces es como algo mucho más real hermoso lo que decía Mariano hermoso pero bueno a ver yo creo que igual se puede hacer un muy buen set con digital bueno entre comillas porque también el vinilo hoy si bien el medio es analógico hoy no se baja una cinta al disco hubo un proceso digital en el medio que pasó el vinilo o sea que tampoco es 100% analógico como era antes bueno tampoco seamos tan puristas suena un vinilo también está mucho la discusión del análogo digital y viste que obviamente está bueno hacer la salvedad de que ya no es el purismo ese ya no existe para mí se resume en buena música exacto la gente va a bailar buena música después hay muchos que específicamente miran lo que hace el DJ o algo pero probablemente esos también son DJs que suceden artistas o sea que al común denominador de la gente lo que le importa o sea si a vos te salta la púa o hay algún defecto técnico que es mucho más probable con el vinilo a la gente no le importa le importa que la música fluya lo mejor posible claramente y también otra cosa que me pasa a mí personalmente es que a ver nuestra música todavía no sé si es como más difícil de entender o pero bueno por ahí tiene como por determinados momentos sonidos más sutiles o cosas que con el disco por ahí tardo más tiempo en resolver y decidir un tema por ejemplo y con la CDJ tengo como más recursos para llevar más música y al mismo tiempo cambiar de género de repente decir bueno acá quiero pegar un volantazo rápido y tengo mucho más recursos que por ahí si en una maleta de disco solo no te alcanza con eso porque si bueno llevate 60 discos y tenés que tocar eso y a mí me gusta mucho ver qué está pasando en la pista sentir la energía de la fiesta y decir bueno nada si esto no va vamos por otro lado y ver qué pasa obviamente siempre dentro de mis convicciones musicales claramente pero el digital te da esa cosa trato de ser muy ordenado en la semana en cómo organizo mis folders y todo eso para después poder o sea ser ordenado para improvisar eso es un poco mi filosofía y son de poner mucha música nacional ¿verdad? sí creo que todos nosotros me parece que a ver hay una camada de productores nuevos acá muy buenas bueno ustedes también fomentan eso que me parece increíble me parece que el argentino tiene tiene una cosa que está buena que que muchas veces nosotros estando tan lejos de todo de donde se origina todo tenemos muchas limitaciones tecnológicas mismo para hacer fiestas hacer música todo tipo de limitaciones en aduana te salen triple los equipos pero muchas veces esas dificultades generan creatividad y hacen que que nada que los productores tengan como un enfoque distinto porque por ahí lo que pasa en Europa que decís bueno hay pibes que hacen música increíble pero van y se fijan que no sé qué máquina tiene Ricardo se compran la misma y hacen exactamente lo mismo y la música está buena pero ya lo hizo Ricardo o sea para qué lo haces vos lo ideal es y esto por ahí un poco es otro tema es que cada uno pueda aportar su visión individual porque la música es un lenguaje emocional y como cada uno tiene un tono de voz cada uno tendría que tener un tono personal en su propia música obviamente hay estilos y cosas que que nos contienen tenés que conectarte de alguna manera pero sí siempre es importante a todo lo que haces darle tu toque personal ¿y ustedes cómo le dan el toque personal así como productores ¿dónde Franco así vamos ¿dónde te forzás por decir esto de Franco Cinelli a nivel producción o ni te forzás sale de voz y está? no mirá en realidad es como no sé un poco raro ese tema porque yo cada vez que me siento a hacer música nunca hago lo mismo si por ahí de repente hoy puedo hacer no sé un tema con X carácter y la vuelva a repetir o a simular o me vuelva más o menos a salir probablemente por casualidad tiempo adelante pero nunca me siento a ser tipo bueno voy a hacer house todo el día o de acá a una semana voy a hacer no hago lo que realmente me salga en ese momento y que todo todo empieza siendo comienza desde sentar desde cero y a experimentar y de repente que hago una cosa y esa cosa me dispara una idea de usar tal efecto tal ruteo tal máquina tocando dando vuelta de repente puedo empezar con no sé me dio para hacer house y puedo terminar haciendo ambient de ese mismo proyecto seguís teniendo la mesa y si vas con la mesa y contestame la de música nacional porque vos sos uno de los que más me acuerdo de ser más chico y de verte tocar y es este Jorge este es que es tal cual lo que dice Jorge para mí bueno los tres pensamos lo mismo hoy en día y desde hace ya mucho tiempo hay mucho talento acá muchísimo muchísimo bueno sobran ¿no? y hay cosas muy buenas y hay cosas que no tienen nada que enviarle cualquier producción de cualquier persona que nosotros o sea lo miremos como wow esto es no sé qué de afuera por supuesto porque todo el tiempo el argentino mira para afuera y compara y como que no mira mucho hacia adentro y ese es un ejercicio que hay que hacerlo porque realmente acá hay increíbles de jockeys increíbles productores ¿ustedes piensan que cualquiera de estos djs si tomara el esfuercito el extra esfuerzo de escuchar más la música que tiene al lado y no tanto lo que quizás es se van a sorprender como nosotros tal cual tal cual sí también es una forma de ser original ¿no? porque bueno pongo música nacional sí 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 bueno a ver se puede poner de todo nosotros ponemos de todo pero lo que realmente escuchamos que nos gusta no importa si es de acá de la China o de cualquier lugar nos gusta la música la ponemos pero mayormente yo creo que Mariano, Jorge y yo últimamente estamos tocando muchísima música sí mucha música de gente de acá de todos lados Rosario, Santa Fe Córdoba, Buenos Aires es increíble como en los últimos años porque al principio había como polos Córdoba, Fuerte Rosario así como lugares fuertes sí y ahora me empieza a llegar música de en todos lados hay gente haciendo música compartiéndola soñando de quizás chicos que ni llegaron ni ir a la fiesta de que nunca fueron una fiesta tal cual tal cual y chicos muy chicos hoy Mariano por ejemplo me hizo escuchar un tema si querés contalo Mariana de Mar del Plata contalo vos Mariano un chico se llama ¿cómo? contalo vos no, hoy veníamos en el auto y le digo escucha esto Franco que es increíble y le digo es un chico tiene 18 años que es Mar del Plata llama Coq hace una música que nada y así de todos lados claro y aparte yo no lo escuché tocar pero me han dicho que es muy buen DJ también ¿y cómo les llega esa música a ustedes? ¿cómo hace alguien que les quiere mandar un promo o cuál es el mecanismo para buscar para buscar si yo quisiera buscar a Coq? se acerca ¿cómo llegó él a nosotros? ¿cómo te llegó él a vos? ¿cómo puede llegar cualquiera de ellos a vos? mirá el caso de este chico fui a tocar a Cuba hace no sé un mes y medio y él es de Mar del Plata y él tiene ahora un ciclo en Cuba es como el más chiquito que toca ahí y vino a la cabina y dijo hola yo soy no me acuerdo cómo se llama Juanma hola yo soy Juanma yo hago música como a Coq mandame le dije anotá mi número le di el whatsapp el mail todo mandame a veces es más fácil de lo que uno cree bombas uno tiene como un monstruo decir uy ¿cómo voy a hacer para llegar? también depende un poco de lo que hablamos antes en el patio que es de los egos por ahí viste hay gente que tiene el ego muy arriba y que es como es como intocable viste no le podés llegar no le podés pedir el mail no le podés nosotros es como ya crecimos ya yo por en mi caso personal en algún momento he tenido por ahí el ego un poco más alto y ya le lo pude ver eso de afuera y le pude ganar digamos y tenerlo ahí tranquilo y nada qué cosa más linda que escuchar música nueva de cualquier persona que se acerca y che yo te quiero mostrar mi música con gusto la escucho también también un poco la madurez y el ser más grande y el ir bajando el ego te convierte en lo que quizás Franco fue para Jorge que es como ser el apadrinador de un chico más chico decir bueno tengo un chico en Rosario que está haciendo buena música veníte al estudio te doy una mano incondicionalmente también también no sé a mí por ejemplo en mis inicios me ayudó mucho Hernán Catania y yo siempre cada vez que lo veía o cada vez que no sé me invitaban a tocar a un amú un parco o algún lugar con él yo cada vez que lo veía le decía Hernán gracias siempre fui muy agradecido con él y él me decía no me tenés que agradecer a mí vos tenés que hacer lo mismo con otro chico que esté más abajo que vos y así nos vamos levantando entre todos y eso a mí se me quedó grabado y hasta el día de hoy bueno Hernán lo hace mucho eso en su programa de radio pone música de un montón de chicos y con el sello y armar como diferentes fiestas se está haciendo ahora hicieron una en The Bowl después del festival y eso es como para alguien que es más grande una responsabilidad ¿no? decir bueno ahora te toca a vos sí pero tampoco esto juega como a grandes ligas también puede venir no sé un vecino de algún chico que estuve acá a mostrarle música mirá yo hago esto y el chico que está acá te lo muestra a vos y así y o sea creo que funciona en todos los niveles ¿y con Get Slow cómo haces con el tema de recibir música y cómo es tu proceso de A&R? bueno generalmente con los sellos uno uno trabaja más con amigos porque hay tanta música por ahí sí te puede sorprender alguien así como este chico pero uno generalmente prioriza a los amigos cercanos que yo estoy rodeado de todos los amigos que hacen música increíble y uno generalmente ya programa los lanzamientos y por ahí viene un chico y te muestra música y vos ya tenés programada un montón y le decís mirá te conviene mostrarlo a otro que te lo pueda sacar más rápido entonces con lo de los sellos uno generalmente yo por lo menos en mi caso siempre priorizo más como la familia por decirlo no sé Jorge como a ver contanos de sabor igual igual más por el hecho que el vinilo viste hoy es muy difícil hacer hacer tres discos al año y la verdad que hay tanta música para sacar a mí me encantaría poder hacer 20 discos al año porque te juro recibo música para hacerlo de hecho de hecho ahora vamos a hacer un compilado con 50 artistas argentinos o sea tenemos para hacer 10 discos 12 discos ahí completo nada es imposible es imposible pero bueno yo creo que hay muchas plataformas también hay esta Bandcamp que me parece súper interesante la música tiene que si está buena tiene que salir obviamente tiene que haber control de calidad como todo lo todo lo bueno tiene algo de malo y viceversa por ahí lo que tiene Bandcamp es que mucho alargan el tema ahí y vos lo tocas y por ahí en pista nos rinde como uno masterizado entonces nada también hay que hacer una inversión o aprender mastering o nada si uno quiere hacer 100% dijiste algo muy a la volada como jajaja vamos a hacer un compilado con 50 artistas démosle un poco de peso al compilado por favor sí igual se fue agrandando eran menos pero nada eso lo que veníamos hablando antes vemos que hay tanta gente nueva haciendo buena música y gente no tan nueva también que ya conocemos y dijimos pará o sea acá hay una escena súper grande de artistas haciendo música que flasheamos que además también muchos de estos artistas nuevos nosotros aprendemos de ellos también porque vos vas creciendo y vas generando un montón de estructuras y por ahí la gente no es mucho más desestructurada porque está aprendiendo entonces no tiene no está tan en la cajita y tiene un montón de ideas buenísimas y eso también te permite aprender a vos de las nuevas generaciones y hay un feedback buenísimo volviendo a lo anterior nada como nosotros valoramos y apreciamos un montón eso me parece que es súper importante mostrarle a la gente lo que está pasando y darle un contexto más formal en este caso con un compilado a lo que está pasando a nivel escena porque por ahí mucha gente no se da cuenta y a mí me parece muy notable o sea hay mucha gente lo que dijo Franco de gran nivel al mismo nivel que Europa y nada un poco mostrarlo tanto Argentina como el mundo y nada y saber que si bien obviamente está buenísimo nutrirse de todo lo que pasa en el exterior aprender de todo sean de la nacionalidad que sean del color género lo que sea nada empezar a querer y valorar un poco más lo nuestro y unirnos más para mostrar lo que hacemos y darle el real valor que para mí tiene que hoy en la calle no todavía no está visto cómo se presenta el compilado que va a ser VanCamp va a salir en Beatport sí VanCamp va a ser un compilado VanCamp que solo se va a difundir entero o sea no vas a poder comprar los tracks por separado porque la idea es que salga entero y que la gente entienda que somos un grupo y también hay un montón que no están porque realmente o sea esto no es como un level normal que vos por ahí elegís la música o sea lo estamos llevando o ordenando de alguna manera Mariano y yo pero no es un level normal que vos elegís la música y después nada cada uno se lleva el level se lleva un beneficio es como una cosa mucho más comunitaria un poco más hippie la idea en la que debatimos muchas cosas entre todos y muchas decisiones de cómo comunicar los santos entre todos para que realmente sea algo grupal pero al mismo tiempo no tenemos ningún beneficio ese en un momento con Mariano se nos fue la mano porque dijimos bueno tenemos que agregar a esta, a esta, a esta y ya no nos da el tiempo ni la cabeza porque imagínate a veces es difícil hacer un vinilo con cuatro tracks y José iban enterando lo íbamos sumando claro que empezó como una idea de hacer bueno vamos a hacer un compilado de no sé 30 tracks por decirlo de alguna manera donde esté Franco no sé Leonel los primeros y también estén estos chicos como como el que nombrábamos antes de todas las generaciones y bueno es muy difícil cómo haces para elegir quién entonces empezamos con los amigos y bueno después por ahí se fueron enterando y nos preguntaron y terminamos siendo ¿cuántos tracks son? 55 y en un momento dijimos bueno ¿basta? ¿no pensaron en dividirlo en 10 compilados de 5 temas? 5 compilados 10 temas sí no es que eso se votó también ah bien o sea Jorge que siempre está informado con las últimas tecnologías tiene una página donde haces un poll y mandó votación a todos y se votó queremos que salga entero para mostrar una idea y mostrar algo bien en conjunto y que se venda entero o qué sé yo está el que va a comprar el compilado porque le gusta el track de Ernesto Ferreira no sé Federico Molinari Franco y Barem y ahí va a conocer 10, 15 o 20 o 30 que no conocía entonces esa es la idea lo fuerte y venderlo todo junto que no se puedan comprar los tracks separados y al precio de lo que saldría no sé un vinilo o dos 10, 20 dólares no sabemos todavía cuánto nos vamos a poner pero esa era la idea también se dijo bueno no pero van a perder fuerza individualmente cada track quién se va a poner a escuchar 50 tracks bueno pero la idea no es esa la idea no es mostrar individualidades sino mostrar algo en conjunto sí está bueno me encanta lo de unir generaciones y artistas que están consagrados con chicos que están empezando a modo de empujarlo está tremendo lo que venimos hablando de hacer fuerza para arriba y sí la verdad es que yo creo que crece un poco así como comunidad nosotros somos de distintas peñas pero estamos juntos hace no sé 20 años sí también es un poco decir bueno a ver vamos a organizarnos y vamos a mostrar algo que realmente está pero no pero hay algo que no lo está dejando ver con claridad así como hay un rock nacional es un house o tecno nacional y ya está totalmente instaurado te voy a contar una cosa también este día un poco nació fui a tocar hace un año y medio a Rumania a Club Guest House con Priku porque había yo saqué el disco en Atípic y él hizo una fiesta para ese sello y Priku siempre me decía Argentinian Sound y yo decía ¿pero qué es el Argentinian Sound? ¿entendés? o sea a mí no no me entraba esa idea y justamente lo que estás diciendo vos como ese sonido house minimal poco tecno a veces ese híbrido pero siempre con mucho grupo porque esa cosa que tiene el argentino que le gusta la música pistera y al público también pero al mismo tiempo buscar como una estética o sea que la música tenga forma y función o sea que la función sea hacer bailar a la gente y no pensar perderse tanto los detalles estéticos pero al mismo tiempo que eso esté cuidado buscar ese balance y creo que ese para mí es el sonido argentino que están logrando un montón de artistas bueno para mí Franco siempre fue el precursor de eso en el hecho de que su música es súper gruguera y con sonido muy interesante es increíble porque a los rumanos les pasó lo mismo y les surgió medio como desde afuera una vez Nick Curley me dice todo el mundo habla del Mindhame Sound y nosotros somos cuatro pibes que estamos haciendo música y eso te lo etiqueta el otro ¿no? que loco bueno potenciémoslo si existe empujémoslo a fondo es lo que estamos es que me gusta lo que ustedes hacen porque muchos copian lo que hacemos nosotros y para el rumano ya estamos nosotros lo que hablaba Ricardo antes o sea está buenísimo inspirarse en un montón de gente de hecho o sea mismo los artistas más grosos de la historia de la música de la pintura o lo que sea robaban entre comillas pero como que lo disfrazaban o mezclaban influencias de una manera que lo terminaban haciendo personal me parece que eso es lo que tiene el objetivo que tiene que tener cada productor de alguna manera ¿no? no tratar de ser nadie más más que uno mismo de hecho mucho más esfuerzo copiar que ser uno mismo creo yo tal cual y con más razón ahora más a escuchar música argentina porque si está ahí un sonido y tenemos una identidad y está saliendo empecemos a escuchar lo que está acá porque si vas a copiar a Priku tenés como no sé un rato largo no, no seguro aparte o sea si vos empezás a copiar a una movida capaz que cuando esa movida está arriba capaz que te empieza a ir bien con esa movida pero cuando esa movida se va y se va la ola esa solo quedan los precursores de esa movida y a vos te empieza a ir mal o sea no, no, no quedan los innovadores entonces cuando vos tenés algo más personal tenés más chance también de que perdure en el tiempo porque la gente se involucra de otra manera con lo tuyo no a través de una moda sino a través de una conexión mucho más genuina y personal porque es tu propio sonido personal no es parte de una moda o una ola porque la música al fin y al cabo está dentro de nuestro sistema capitalista y es un bien de consumo también entonces existen las modas de la música y sos riesgo de ser víctima de eso entonces al tener un sonido personal sacás ese riesgo un poco un costado también al 100% bueno ustedes vienen más o menos en esa línea quiero que me cuente si hacemos una pregunta al público porque tenemos que cerrarla quiero que me cuente la historia que la conté en un montón de clases acá como acelo la de Cassius la del remix de Cassius bueno es una historia bastante loca y que jamás me hubiese ocurrido que iba a terminar como terminó un día me acordé de la canción original la tuve todo el día cantando en la cabeza y dije tengo que escuchar fui y la puse la volví a escuchar y dije nada claro que bueno estaría hacer algo con esa voz cortar algunas partes lo primero que se me vino a la cabeza fue trabajar con los vocales la música en general me gustaba pero lo que más me gustaba era como la intención la letra el sonido de la voz bueno con un amigo empezamos a investigar un poco a ver si había alguna capela perdón algo de eso encontré una capela en muy mala calidad y empecé a trabajar con eso de repente agarré no sé empecé a tocar unas percusiones un cinte a cortar pedazos del vocal un poco de efecto la dejé un día entero sonando en mi casa el chico yo en ese momento vivía con un amigo que en un momento me dice ya está ¿no? o sea hacía 6 horas que estaba eso dando vuelta me toca la puerta y me dice che ya está ¿no? era como mirá no sé me encanta no si a mí también pero me estás matando bueno está listo seguí hice varias versiones y dije bueno no sé quizás esto lo puedo usar tipo un tool fue pensado así como para mezclar y crear una sensación yo tenía un poco en la cabeza como que quiero crear una sensación de que queden las voces con efectos no había pensado en una base básicamente era así la idea primordial bueno lo hice estaba lo grabé en un CD en ese entonces fui a Córdoba a tocar una fiesta donde también tocaba Rares y Ricardo y Sinbad y Facu Carri y bueno estuvimos ahí charlando no sé qué después nos fuimos a la casa de Sinbad nos quedamos con Jorge tocando discos mientras Ricardo estaba ahí y de repente nada yo pongo el CD y dije ah bueno vamos a probarlo lo puse automáticamente vino Ricardo y me preguntó me dice che ¿y esto qué es? le digo no mirá le conté la historia me miró me dice ¿me lo das? tomá hoy se lo di directamente se fue de ahí un paréntesis la historia no fue así te desfalla la memoria estábamos tocando back to back sacaste la laptop y le quemaste un CD con eso pero yo lo puse ahí también ah y le quemaste un CD bueno se me había pasado algo muy after bueno puede pasar y nada a partir de ahí se lo llevó y lo empezó a tocar en absolutamente todos los festivales era como el comienzo del verano creo algo así en Europa y lo empezó a tocar en todos los festivales en todos los clubes en todos lados y todo el mundo iba y le preguntaba qué era y qué era y qué era y qué era y nada él le decía no bueno una versión que hizo un amigo tal ah ok de repente se ve que se topa con el manager de Cassius que se llama Arthur y se lo hace escuchar él y se van como de gira se ve que han hecho una fecha juntos o algo así o han estado en festivales juntos y el manager lo escuchó y vio la reacción entonces dijo wow qué bueno esto se lo pidió y qué pasó el manager de Cassius que se llama Arthur es parisino es muy amigo de D. Jules que también es parisino yo en ese entonces había hecho dos discos para Bass Culture en el sello de D. Jules y ahí estábamos súper comunicados y un día me escribí él y me dice mirá estuve con Arthur me comentó esto yo le dije que vos estabas en el sello bla 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 me pidió si se lo podía pasar de nuevo porque se lo habían perdido el CD no sé qué historia se lo copiaron de nuevo y lo empezaron a usar en los DJ sets que hacían los Cassius en sus presentaciones ah bueno esa parte no sabía y ahí fue como ahí se ve que vieron tanta reacción y ahí como que dijeron vamos a hacer un disco con esto entonces me plantearon me dijeron mirá se nos ocurrió esta idea tenemos varias versiones que ya estaban hechas que no habían salido o sea de ese track hay miles de versiones que ya habían salido pero a ver de trans, tecno house, rock de mil cosas mil versiones de estilos distintos entonces dijeron vamos a compilar un poco de las cosas que han quedado había una versión de Luciano que no había salido nunca había una de Aeroplane había unas remasterizadas también y otra creo que otra versión que hicieron ellos del mismo y vamos a hacer un disco doble si estás de acuerdo no con Luciano no fue como estás seguro sí, claro bueno dale, sí perfecto hagámoslo y así de repente hicieron un vinilo doble hicieron un CD vendieron millones de files en internet y casualmente estábamos con Jorge y todo y era como la situación viéndola por internet viendo festivales del tema sonar y nosotros ¿cómo puede ser? ¿entendés? era como algo ¿cómo esto terminó así? y así conexiones de che, me gustó me lo pasás sí, pum, pam, pim hit de Verano Divisa claro, fue hit de Verano Divisa lo ponían todos los DJs como el tema escúchenlo si no lo escucharon como el tema da lugar tiene espacio lo ponía creo que desde Cataño hasta Ricardo Villalobo pasando por sí, fue muy loco por las radios en todos lados o sea miles de compilaciones que han salido desde Ibiza de cualquier lugar incluida en el track y lo que yo digo acá lo que le digo a los chicos a los productores les digo miren como agarrás un vocal de un tema que escuchaste un día en tu cabeza y te vino y le quemaste el bocho a tu roommate sí y como iniciativa propia no vino a hacerle la el pedido no, nadie me propuso nada nadie le propuso nada yo lo hice porque se me ocurrió así que arriesguense y vayan más allá de todo porque a veces sucede a veces no pero totalmente le sucede al que lo hace ¿quieren decir algo cada uno para cerrar? ¿alguno tiene alguna pregunta que se muere si no la hace? mejor alguna pregunta bueno alguna pregunta pregunta dale sí ¿vos querés preguntar? no pensé que hiciste así dale ¿qué es lo que piense que va a aportar cada uno de ustedes a Fluss tonight? qué pregunta difícil no bueno cada uno va a aportar lo que lo que es y para para que la suma de los tres sea mucho más fuerte de lo que es cada uno individualmente me parece sinergia sí sí y tratar de nada de dar lo mejor o más de cuando estamos solos no sé sí sí tal cual es como que es muy desestructurado el proyecto no es que Jorge va a hacer algo Mariano va a hacer lo otro y yo voy a hacer tal cosa vamos a hacer todo por igual y vamos a poner toda nuestra experiencia y nuestra música a rodar a la vez o sea básicamente vamos a hacer eso no hay mucho más no hay mucho más lo simple alguna pregunta más si no la concluimos algo más algún mensaje más que quieran dar igual le contesto un segundo a él creo que va no solo con Flu sino con la música que hacemos y con todo nos gusta mucho el funk el jazz o sea todo lo que es las raíces de la música electrónica que viene mucho de la improvisación también por eso lo que habla Mariano de hacer todo calculado si bien técnicamente tratamos de hacerlo lo más prolijo posible en lo que es el flujo de la música el flow tratamos de hacerlo tanto para nuestras producciones como cuando tocamos o como ahora que nos vamos a juntar improvisar y tratar de ofrecer algo nuevo con respecto a la energía que estamos sintiendo que me parece que eso es ser DJ para mí eso es ser DJ o sea tener esa lectura y esa comunicación invisible con la pista de qué está pasando o sea qué energía me das vos y qué te devuelvo yo eso y me parece que nada en un backtube que está bueno porque por ahí yo pienso que haría algo pongo un tema y viene Franco después y pone otra cosa completamente diferente a lo que yo pondría y o Mariano pone algo súper sorprendente y genera un momento que yo haría otra cosa y decís guau mirá lo que hizo yo jamás hubiera hecho esto me parece que ahí está un poco la magia de ese backtube también es no dejar de aprender nunca porque esto de los backtube en mi caso es a mí tocar con él tanto o con otros chicos que he hecho backtube te hace aprender muchísimo por eso mismo que dice Jorge que es yo haría esto pero mirá él hizo él hizo otra cosa que nada que ver y hay algo interesante claro y la última que tengo yo acá incentivamos mucho la colaboración y sé que también están produciendo música en conjunto quiero que cortito me cuenten cómo es el proceso creativo como para inspirar a otros a replicar el proceso y con eso cerramos bueno es lo que te contaba un poco se lo cuento a los chicos seteamos como un método de al ser tres y que generalmente los los vinilos tienen dos tres o cuatro tracks dijimos bueno vamos a hacer un disco ya que somos tres vamos a hacer un disco de tres y dijimos bueno un loop lo va a empezar Jorge otro loop lo va a empezar Franco y otro loop lo voy a empezar yo entonces el loop que empieza Jorge lo sigue Franco y lo termino yo el que empieza él lo sigo yo lo termina Jorge y el que empiezo yo lo sigue Jorge lo termina Franco y de esa manera todo pasa por todos y sale LP y están produciendo tres temas en paralelo así que más que agradecerles si alguno de los chicos se quiere quedar seguramente así va a ser hablando con ellos más individual haciendo alguna pregunta o algún consejo más personal gracias son un amor la verdad o sea ellos tres tienen algo que es para mí súper especial y es mucha trayectoria y mucha mucha trayectoria en Argentina es remarla duro ante la adversidad así que sigan remando gracias gracias